Vamos a gozar todo el día, ahora En otra canción Oye, Tritamé, Lipes En Buenos Aires, Argentina Vamos señores al recordar en Chaca Chaga En Chaca Chaca vas a bailar En Chaca Chaca vas a gozar En Chaca Chaca vas a bailar En Chaca Chaca vas a gozar En Chaca Chaca vas a bailar En Chaca Chaca vas a gozar En Chaca Chaca vas a gozar En Chaca Chaca vas a gozar Ya no quiero ser dueño de tu amor Que te para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí ese gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mí por dentro Debo solo pensar, solo pensar Que por ti y no puedo ser dueño de tu amor Este amargo amor, este amargo amor Y no puedo ser dueño de tu amor Y estando lejos quizás, este amargo amor Ese amargo amor, este amargo amor Ese amargo amor Arriba amor, este amargo amor En Chaca Chaca Chacaviva En Chaca Chaca vas a bailar En Chaca Chaca vas a gozar Porque soy muchacho provinciano Como orgullo hombre ¿Dónde están los provincianos? ¿Dónde están los provincianos como mi amigo Fernando Plasencia? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Dicoyín Oscar! ¡Ahora sí! Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay! ¡A trabajar! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ayúdame, yo sé que tú paré, y junto a ti mi amor, ven y seré, ven y seré Ven y seré Busco una nueva vida en el cancionar, con el loco, el dinero y el maldad Con la ayuda de Dios sé que tú paré, y junto a ti mi amor, ven y seré Ven y seré, ven y seré Arriba hombre, con las manos arriba, con las manos arriba, arriba 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 la mano sobre esa mujer, con las manos arriba Eso Copa la goza, copa la goza mi gente, que bonito La cancha que vas a bailar, la cancha que vas a gozar Oye que tales canciones, oye que tales éxitos, sienten la diferencia Estón y mis señores Mareci Trujillo, conquistamos tu vida, conquistamos tu corazón El dolor, siente mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa, y ven mi vida Regresa, y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni al llorar No me hagas más sufrir, ni al llorar Quiero, quiero llorar Quiero, quiero sufrir ¿Cómo dicen? ¿Cómo le están pasando, señores? ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Cómo le están pasando? ¡Spanning! ¡Los llanos de la cumbia! ¡Para todo el bonito responso! ¡Eso! Regresa, y ven mi vida Regresa, y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni al llorar No me hagas más sufrir, ni al llorar ¡Eso! Chiqui Balbaí ¡Qué bien! ¡Loco Terri! ¡El Alto Trujillo! ¡Salud! ¡Voy a empezar para todo el público! ¡Para todo ese...